Cuba Información Bueno, vamos a dedicar este momento del programa a hablar de la figura del sacerdote Monseñor Romero quien ha sido beatificado recientemente, sacerdote salvadoreño, que como todos sabemos fue asesinado en 1980 a manos de la ultraderecha salvadoreña. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar. En estos días el presidente de El Salvador, Sánchez Serén, está en Cuba y precisamente firmando nuevos acuerdos de colaboración con Cuba recordemos que ahora mismo gobierna la izquierda en El Salvador, el Frente Faragundo Martí de Liberación Nacional la antigua guerrilla de El Salvador, que hay unas excelentes relaciones con Cuba y que se entiende que en el tiempo próximo los acuerdos de colaboración en educación, en salud y en otros campos en alfabetización, por ejemplo, que está ayudando Cuba mucho a El Salvador, se extiendan. Bueno, pues en este contexto vamos a hablar de la figura de Monseñor Romero. Como tú decías, hay que recordar las palabras de un famoso teólogo de la liberación brasileño, el de El Cámara, decía si le doy de comer a los pobres me dicen que soy un santo, pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre entonces ya me llaman comunista. Y es un poco lo que le pasó a Monseñor Romero, asesinado por los escuadrones de la muerte, por orden de Roberto de Ovison curiosamente y de manera cínica, el hijo de Roberto de Ovison y dirigente de la derecha salvadoreña estuvo en la ceremonia de beatificación. Esto quiere decir que ya realmente la figura de Monseñor Romero de alguna manera es incluso intocable por los propios que le asesinaron y que en su momento hicieron guerra mediática contra él porque hay que recordar que los actuales diarios de referencia masivos de El Salvador como la prensa gráfica, el diario de hoy y otros en aquel momento, que eran los mismos que los de hoy en aquel momento le llamaban terrorista, en aquellos momentos le acusaban de muchas cosas bueno, prácticamente de hacer un culto a la violencia es cierto que Monseñor Romero decía que no se podía ser neutral en el conflicto político y de clase que había en El Salvador y que era el origen del conflicto armado en el que los sectores populares se enfrentaban directamente en una curuenta lucha de clases con la oligarquía salvadoreña Bueno, pues unos minutos para recordar sin duda la figura de Monseñor Romero De manera similar a lo que tú estabas diciendo, José yo creo que no hay que perder de vista en ningún momento que Monseñor es ya santo en toda Latinoamérica a los cuatro, prácticamente a los cuatro días de que fuese asesinado por los escuadrones de la muerte en el hospitalito, Pedro Casaldaliga escribió una poesía en la que ya lo definía como San Romero de América, pastor y mártir nuestro pastor y mártir de los pobres de El Salvador Monseñor Romero se posicionó claramente al lado del pueblo al lado de las personas que fueron oprimidas y esa es la imagen que tiene que perdurar y mantenerse porque ese ha sido él esa es la imagen que posiblemente no se ha visto totalmente reflejada en los grandes actos organizados por las estructuras eclesiales estructuras eclesiales que durante muchos años castigaron a Monseñor Romero Monseñor Romero estaba mal visto por la estructura eclesial de la iglesia de hecho lo que es su proceso de beatificación institucional fue paralizado durante en primer lugar costó más de 13 años que fuese postulado por la jerarquía salvadoreña y después el Papa Benedicto lo paralizó durante más de 15 años es cierto que ahora con el nuevo Papa el proceso institucional ha ido bastante rápido pero creo que hay que tener muy presente que para los cuatro días en El Salvador y en Latinoamérica Monseñor no era beato era ya santo entonces ese acompañamiento que él tuvo con las personas oprimidas en ese momento por el inicio reconocido de la guerra civil en El Salvador guerra que llevaba ya más de 10 años toda la década de los 70 fue una parte de un conflicto civil armado no reconocido internacionalmente y su posicionamiento sobre todo después de la muerte del padre Rutilio el Grande es el que hace que fuese puesto en la mira de la oligarquía y de la extrema derecha salvadoreña acompañada militarmente por el gobierno estadounidense entonces hay que, a mí me parece que es fundamental tener presente que Monseñor Romero sigue vivo en Latinoamérica sigue vivo en Latinoamérica en los pueblos que están planteando una transformación social, una lucha por unos derechos sociales y que él evidentemente estaría con todas las personas que en este momento están siendo perseguidas y castigadas por unos gobiernos totalmente injustos El propio hecho de que la iglesia haya tenido que esperar en 35 años para considerarlo digno de beatificación y que el pueblo lo haya hecho a los cuatro días como comentabas yo creo que ya demuestra el tipo de persona que era y el tipo de compromiso que tenía estamos hablando de una persona que que justificó que había que posicionarse abiertamente dentro del conflicto que no igualó a explotadores y explotados sino que justamente tenía una posición activa murió impartiendo una misa y yo creo que eso también es muy ilustrativo la imagen esta de cuando abría las iglesias para que se pudieran refugiar dentro cuando había tiroteos, etc. y que bueno, aún así pues no hacían caso ni a eso y entraban también a las propias misas yo creo que además también Romero entraba dentro de toda otra cantidad de personajes que seguirían un poco la estela de Camilo Torres o sea, Leonardo Boff, Hélder Cámara, Casaldáguila que comentabas antes todos estos representantes de la teología de la liberación que bueno, que la iglesia católica renegó de ellos durante muchísimo tiempo esto hay que decirlo ahora está un poco en la ola progresista pero hay que tener cuidado porque la iglesia como institución ha renegado a estas personas durante mucho tiempo y yo creo que eso es una de las cosas que también habría que destacar nueve años después de la muerte de Romero moriría, ella curía también en situaciones similares y también era representante de la teología de la liberación yo creo que una de las cosas que podríamos mencionar en común dentro de estos personajes es que justamente cuando el cristianismo se acerca a determinada manera de entenderlo empieza a ser como peligroso y a todos esos movimientos fascistoides que estaban surgiendo en ese momento y bueno, justamente tuvieron todo el apoyo de las fuerzas armadas para atacar a estas personas y yo creo que eso es una de las cosas que no se pueden olvidar cuando justamente cuando esas personas hablaban de los pueblos crucificados estaban haciendo una apuesta muy grande por determinado tipo de movimientos que son justamente los que ahora están intentando salir adelante y por eso siguen teniendo el apoyo moral de estas personas y creo que una de las frases que igual ilustran mejor tanto la lucha que tuvieron esas personas como las luchas que se están llevando hoy en día es una frase que dijo Pedro Casaldáguila de los derrotados somos invencibles y justamente América Latina y todos estos pueblos están demostrando que a pesar de haber sido pisoteados durante muchísimos años en la historia se han levantado y están intentando salir adelante y siempre con la historia muy presente y no olvidar la historia es construir un futuro mucho más bonito mencionaste la muerte también de Iacuría quería subrayar ese caso para que aquí en el País Vasco se sepa que cuando hablamos de Monseñor Romero también le pertenece esa historia también a los Vascos que ahí mismo fue donde mataron a Iacuría y existe todavía la relación entre la Universidad de Deusto por ejemplo con la Universidad de San Salvador donde lo han matado pero bueno el caso es que con el fondo de la religión en ese caso todas las religiones pero especialmente la religión católica se utiliza para llevar a cabo esa lucha de clase entre pobre y rico Hace poco salió algunas declaraciones del entonces rey de Bélgica cuando con el pretexto de evangelizar a los africanos y como sea la República Democrática del Congo actual en aquel momento era un país que tiene ¿cómo se llama? que era como una propiedad del rey de Bélgica es como un campo donde él dice que sale de Bélgica para África y entonces cuando él él llegó reunió a los misioneros a todos los misioneros y le decía nosotros no vamos a decir estamos diciendo que vinimos a evangelizarlo pero no tenemos que decir que lo estamos evangelizando que tenemos que enseñarle a Dios porque ellos también tienen sus dioses y lo saben muy bien ahora también nuestra Biblia tiene algunos parajes donde podemos utilizar para convencerles ellos tienen mucha riqueza a lo mejor no lo saben y nosotros tenemos que hacer para que no lo supieran esa es la tarea de vosotros y esa riqueza nosotros se la quitamos se la llevamos para nuestro nuestro país esa es la tarea de vosotros a sus mujeres dice fíjate a sus mujeres incluso tienen un orden para llevárselo a la misión católica y la pueden dice él por ejemplo incluso la pueden violar la pueden le pueden hacer lo que le da ahora lo que tienen que tener cuidado con los jóvenes porque no queremos que los jóvenes nos oyen entonces que tienen que hacer con la con otra mano saber cómo utilizar esa juventud pero también estaba diciéndole que tienen que hacer todo para castigarlo para hacer que ninguno pueda llevar la palabra independencia así que ya se está metiendo en la política la parte de la independencia ni tocarla entonces porque esa gente no nos van a dejar enriquecernos antes de empezar lo que ellos llamaban independencia entonces eso es lo que pasó en El Salvador me acuerdo en los años 90 hasta acaba de mencionar la relación entre Cuba ahora y El Salvador que han mejorado las relaciones han mejorado ahora pero en los años 90 a finales de 90 con el presidente Flores que hubo un encontronazo en la cumbre de Panamá entre Flores y Fidel y entonces era todo eso y Flores ahora está dice que está en arresto domiciliario allá por corrupción pero los medios no hablan de eso ahora y era una persona que como sea religiosa no sé qué pero ahora está en arresto domiciliario por corrupción bueno era para hablar de ese caso aprovechando que han mencionado a Ignacio Yacuría me parece que también es significativo que en una de las múltiples celebraciones religiosas que se dieron en El Salvador por el asesinato de Monseñor Romero Ignacio Yacuría en una de las misas que él ofreció comentó con Monseñor Romero Dios ha pasado por El Salvador evidentemente el posicionamiento desde desde el clero desde diferentes curas desde religiosas y personas laicas en apoyo a las personas más defavorecidas en El Salvador les ha supuesto jugarse la vida y que en muchos casos les asesinaran en el informe de la Comisión de la Verdad sacado en el año 93 a los pocos bueno a los 15-20 meses de firmar los acuerdos de paz es significativo que el caso del asesinato de Monseñor Romero el caso del asesinato de los jesuitas en la UCA sean ejemplos de impunidad llevada a cabo por los escuadrones de la muerte escuadrones de la muerte que el mismo informe los vincula con Daouison el fundador de Arena y el asesinato además de diferentes internacionalistas de las 5 monjas estadounidenses que por trabajar en una de las zonas donde estaba Rutilio Grande donde tuvo presencia también el Monseñor Romero fueron brutalmente violadas torturadas y asesinadas entonces es claro que una postura social y política de algunas personas a través de la fe a través de sus creencias y desde luego por su posicionamiento como personas por los derechos humanos por la dignidad de las personas las lleva al martirio martirio que hay que reconocer en el caso del asesinato de Monseñor Romero que públicamente la iglesia ahora está reconociendo que fue asesinado porque hubo un martirio y que eso que lamentablemente la lucha por la dignidad por los derechos lleve al asesinato de las personas Monseñor Romero posiblemente las cosas que hacía las hacía desde la fe pero evidentemente todo lo que hacía estaba en vinculación y totalmente relacionado con las personas oprimidas y con las personas que en ese momento estaban siendo matadas asesinadas torturadas y desaparecidas por el ejército salvadoreño fue una postura muy clara la que a él la que hizo que a él lo asesinaran y de hecho como se ha dado y como va a seguir siendo ya Monseñor Romero dije si me él dijo si en algún momento me asesinan sabiendo que ya lo que corría su vida corría grave riesgo resucitaré en mi pueblo el pueblo salvadoreño tiene toda la energía para retomar este germen de Monseñor Romero y seguir luchando por la justicia social la justicia social en El Salvador en Centroamérica y evidentemente en toda Latinoamérica en Centroamérica en Centroamérica en Centroamérica en Centroamérica